¿Entre qué números enteros se encuentra 37 novenos? Hay varias formas para resolver esto. Una de ellas es el que está debajo. Nos preguntamos, multiplicado con qué número me acerco al de arriba, o sea al 37 sin pasarme. Por ejemplo, 9 por 7, 63. Se pasó por mucho. A ver, 9 por 5, 45. Se pasa. 9 por 4, 36. Ahora sí, no me pasé. Por eso esta fracción está entre el 4 que hemos encontrado ahí. Ahora esto siempre le sumas más 1. 4 más 1, 5. Si está entre 4 y 5, los más cercanos que lo rodean.